Música 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 Ay, que aburrido estoy, Dios Manejalo, eh Es el cuarto de varones, puesto que a la puerta No te importa nada Está la cama de Rama A ver si la cortás un poco con Ramiro, ¿sí? Me encanta cuando te ponés celoso ¿Y qué haces? Nada, cosas mías, ¿sabes? ¿Y eso? Cosas que encontré Libros, música, nada, normal ¿Qué estilo de música? No sé, todavía no la escuché Y bueno, dale, play Música Música Busco todo el tiempo sentir algo Y no siento nada Estoy vacío Cuando estoy con una mina Pienso en todas las minas que me estoy perdiendo Quiero todo Consigo todo Y me siento cada vez más vacío Soy un vivo bárbaro Me río del amor El amor se caga de risa de mí Eso querías escuchar Porque la obsesión, al fin y al cabo, es un medio para llegar a ningún lado Eso soy Porque él no da la talla O para llegar demasiado lejos Como lo haría yo Pero tendré paciencia Porque él no es competencia Por eso no hay motivos Para yo respetar No, no es amor Lo que tú sientes Se llama obsesión Una ilusión En tu pensamiento Trampas en nuestra cabeza Trampas en nuestra cabeza Eso me trajo la solución Yo sé que le gusta Y ahí vamos Inocentes Entregando nuestro cuerpo Creyendo que ese camino Nos llevará hacia el amor Justificando los medios por ese fin Es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio No me enganches, por favor No, no, no No es amor Escúchame, por favor Lo que tú sientes Se llama obsesión Una ilusión Estoy perdiendo el control En tu pensamiento Que te haces hermosa Así funciona el corazón Ese es Simón ¿Y esa? Es la novia de Tiago Y en nombre del amor Matamos al amor Nos dividimos Ustedes dos fue el ala norte Nosotros fue el ala sur Tenemos que ser muy rápidos ¿Vamos o seguimos hablando? Carajo, si me están locos ¿Qué hago? ¿Quién te botonió? Ustedes se botonían ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, 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 no ¿Qué hago? ¿Qué quieren hacer? ¿Estencia? Sí, sí, sí ¿Qué? ¿Algún problema? Es una idiotez Ese es el problema ¿Qué logran con esto? Dalas una cachetada Que sientan que estamos vivos enteros Estamos cansados de jugar A la familia Ingalls Como si no pasara nada Ay, se mandan así Y volándose ¿Están locos? ¿Qué entendés, Tiago? No, ustedes no tienen nada Abajo ¿Qué hacen? No sé Estefi Por eso las obsesiones son tan peligrosas Porque es un lugar del que nunca se vuelve Es una obsesión Es amor Es una obsesión ¡Suscríbete al canal!